Mirada que refleja poca felicidad Con el aura que tiene ya sabe lo que da Lo que me pudieron contar que no es la misma de antes Pero desconocerla que no es curiosidad Le dije hola Porque tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió Su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Y hola Porque tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió Su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Su corazón no se le enamora Que pasa lo de siempre que la traicionan Se le costaron la oportunidad Aunque tenga las cualidades Tampoco lo material me lo impresiona Lo único que yo quiero es una oportunidad Si pensarle en lo que pasa ni tampoco en qué dirán Ni la fama ni el dinero te puede comprar Tengo un corazón sincero que solo te quiero amar Lo único que yo quiero es una oportunidad Si pensarle en lo que pasa ni tampoco en qué dirán Ni la fama ni el dinero te puede comprar Tengo un corazón sincero que solo te quiero amar Le dije hola Porque tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió Su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Y por eso ella no se enamora Y hola Porque tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora Por todo lo que le sucedió, su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Ozuna, Aura, Chris Jedi High Music, High Flow, Gaby Music Jumpy, Dímelo B Le dije hola ¿Por qué tan bonita y andas sola?